Para mí sí, si no ya entran los que tienen que entrar. Entran otros. Otro, otro. Si no, tanta gente rueda, no sé. ¿Puede? ¡Sobre, boludo! ¡Volvete a tu casa! ¡Volvete a tu casa! ¡Gímenos! ¡Casuto! 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 ¡A tu casa! ¿Viste? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vijachera! ¡La vizcacha! ¡A la locura! ¡Oler a locura! ¡Todos afuera! ¡Eh! ¡Vírala la vizcacha completa! ¡Pero quiero la mierda! ¡Pardón! Pero tenía que decir. ¡A ver! ¡SALSA! ¡SALSA! ¡Caoí! 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 ¡Caoín! FUERTA. SIGUE TE CONTRAQUE JOSUAL. CORRE. CORRE. NO TE QUIERE NADIE. NO TE QUIERE NADIE. ENTONCES. AQUÍ. MIRÁ. FLABOR. 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 Estás en el 7